Amigos, ¿qué tal? Soy Pepe Rubio, Leodandio Soy. En esta ocasión quiero dedicar una canción muy bonita, muy sentimental, para despedir a nuestro hermano Junior Cabrera Vásquez, que ya se encuentra en la gloria de Dios, un angelito más. Le vamos a dedicar esta hermosa canción que dice así. A ver si lo compartes, hermano Jesús. Tu sonrisa en mi mente guardado, tus caricias nadie las borró, tengo el corazón hecho pedazos, pero estoy confiado que todo acabó. Perdiste, supiste ganar, mil batallas pudiste enfrentar, pero Dios te quería con cariño, por eso mi niño te quiso llevar. descansa, mi amor. Descansa, mi amor, descansa, mi bien, descansa, campeón, que todo está bien. Mi niñito, mi bebé adorado, regalito que Dios me mandó. Tengo el corazón hecho pedazos, pero Dios es sabio, con él te llevó. Vuela libre hasta el cielo, campeón, que tu paz compensa a mi dolor, pero te confieso que hay momentos que cuesta trabajo la respiración. descansa, mi amor, descansa, mi amor, descansa, mi amor, descansa, mi amor, descansa, campeón, que todo está bien. descansa, mi amor, descansa, mi amor, descansa, mi bien, descansa, campeón, descansa, bebé. Muchas gracias, Junior, hasta la gloria de Dios. Te recordaremos que amaremos siempre. ¡Gracias!